Alan Cupil desde Tabasco. Alan promueve el acceso a la ciencia y el desarrollo de vocaciones científicas en comunidades rurales. Alan, bienvenido. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Es un gusto saludarles desde el hermoso estado de Tabasco. Quiero comenzar destacando algo muy importante, que el liderazgo nace con uno y por una historia de vida. Mi nombre es Alan Cupil Díaz, soy presidente de la fundación Contigo es Posible, ACE. Y en el año 2016, tras una derrota, quiero llamarlo así, académica durante mi estadía en Brasil, la vida me llevaría a la frontera sur de México con Centroamérica, un lugar donde la deserción escolar, la prostitución, la falta de oportunidades para las y los jóvenes, me llevaría a convertir mis propios problemas o fracasos en oportunidades de cambio para estos grupos vulnerables. Ya que en esta región, la zona de la frontera sur de México con Centroamérica, nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes quedan a merced de los grupos delictivos de origen guatemalteco. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que a través de la educación científica estamos transformando la vida de estos jóvenes? A través de tres sencillos pasos. Con la iniciativa social Ciencias sin Fronteras, con la cual, a través de la ciencia y la tecnología, estamos fomentando a los futuros líderes sociales que cambien su contexto comunitario. A través de algunos programas como Un Día en la Ciencia, el Escuadrón de la Ciencia, el Huerto Escolar, Un Lugar para Hacer Ciencia y la campaña de reciclaje Operación 3R, Reciclando por los que menos tienen, acercamos desde muy temprana edad a las niñas y a los niños al fascinante mundo de la ciencia. En una segunda etapa, con ayuda de maestros de educación especial y psicólogos educativos, identificamos el talento científico de jóvenes y de adolescentes con rezago educativo y aptitudes sobresalientes, en igualdad de condiciones, quienes utilizan su imaginación, la innovación y la creatividad para crear proyectos de investigación y proyectos sociales que permitan dar solución a problemas reales de sus comunidades de origen. Por nombrar algunos, tenemos el proyecto Adubater y Biofita, que utiliza el conocimiento de la chinapería tropical de la cultura azteca para que a través de una plaga, como lo son las malezas acuáticas, puedan crear fertilizantes para los viveros comunitarios del programa Sembrando Vida. Otro proyecto muy destacado, precedente a nivel nacional e internacional, es el proyecto Yo Adopto Manatí, donde los jóvenes y la propia comunidad han generado un vínculo de amistad con esta especie, a la cual alimentan con mango y papaya durante la época de estiaje y de altas temperaturas para evitar su muerte. En una tercera etapa, con estos proyectos, los jóvenes son posicionados en plataformas nacionales e internacionales de los mejores eventos de ciencia, tecnología y emprendimiento social. Por destacar algunos, primeros tabasqueños en representar a México en la Intel ISEF de Phoenix, Arizona. Tenemos también la participación de estos jóvenes de la frontera sur, con la campaña una sola generación de UNICEF y Alejandro Sams. Fueron también acreedores al Premio Nacional Juvenil del Agua y tuvieron la oportunidad de representar a México en el Stolk Hon Juniwater Prize que otorga la princesa Victoria de Suecia. Premio Nacional de la Juventud que entrega el Gobierno de México por toda la trayectoria que están realizando las juventudes en la zona de la frontera sur de México con Centroamérica. A la par de este trabajo de incentivar vocaciones STEM y el talento científico de estos jóvenes, he formado una red con más de 100 maestras y maestros para el fortalecimiento del sistema educativo, donando mochilas, material didáctico y también materiales para construcción, para el mejoramiento de la infraestructura en educación básica y educación media superior. Me gustaría finalizar mi presentación destacando también que con proyectos de extensionismo comunitario, una forma de quehacer científico que se ha olvidado en el país, logramos recuperar el conocimiento que se realiza en las escuelas de educación superior para fomentar el empoderamiento económico de mujeres, de comunidades rurales del estado de Tabasco. Me gustaría aprovechar esta plataforma para enviarles un saludo y a motivarlos a dar lo mejor de sí y pues lo más importante, que el trabajo que realizamos a través de la fundación demuestra que la educación científica puede llegar a transformar las realidades universidades de nuestro país. Muchas gracias. ¡Bravo! Me encanta tu proyecto, me encanta, me encantaría platicar muchísimo con todos, escucharlos más. Vente para acá por favor, Alan. Pero bueno, tenemos a muchos participantes, sin embargo me encantaría saber por qué decidiste participar, por qué decidiste presentar tu proyecto. Sí, es por un tema más de una historia de vida. Soy profesor de educación básica, secundaria, educación media superior. Cuando llego a esta zona no había habitaciones, viví prácticamente en una carnicería. Entonces dices tú, tengo tal vez el dinero económico para poder vivir bien, pero las condiciones del lugar no lo ameritaba. Entonces decido utilizar un poco de mis habilidades, talento, para no tocar de egocéntrico. Pero tampoco de falsa humildad. Y entonces transmitir este conocimiento a los jóvenes para que salgan de su contexto geográfico y puedan migrar a oportunidades académicas nacionales e internacionales. Muy bien, Alan. Muchísimas gracias. Gracias. El estado de Baja California nos trae Efraín, que su causa va sobre el emprendimiento social, emprendimiento social enfocado en jóvenes. Efraín, por favor. Bravo. Bueno, soy Efraín, vengo de Mexicali, Baja California, México y tengo 30 años de edad. Mi proyecto se llama Impulsora Momentum, historias que inspiran y experiencias de vida. Mi enfoque se basa en recuperar la familia a través de los jóvenes y que los jóvenes se alejen de la delincuencia. El día de hoy les voy a platicar un poco de mi historia y todo comienza con este mágico papel que todos tenemos, que es un acta de nacimiento. La diferencia que tiene este acta de nacimiento es que dice la palabra de adopción. Cuando era bebé, mis padres biológicos me abandonaron. Iba a caer en tráfico de niños en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Gracias a una magnífica institución, llegué desde Tepeji del río Hidalgo a la ciudad de Baja California, México, siendo rescatado por el DIF. Cuando era bebé, me diagnosticaron una enfermedad que se llamaba meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana es un virus que se convierte en una bacteria, se da el cerebro y te da una posibilidad mínima de vida, el 99%. Cuando era bebé, también me dio un paro cardíaco, un paro respiratorio. Prácticamente la asencia decía que me iba a morir, pero veme aquí, con un propósito y un destino. Posteriormente mi padre, que era médico, se negaba a la adopción. Como era médico, pues decía, no tiene caso adoptar a esa persona que se va a morir. Posteriormente traje alegría, unidad, paz, amor y restauración a mi familia. Años más tarde, mis padres adoptivos se divorciaron, pasaron una separación que a la familia les trajo debilidades y obstáculos, que con el tiempo se convirtieron en fortalezas y oportunidades. Esta que ven aquí es mi bella familia. Soy el hijo menor de tres hermanas mujeres. La más grande tiene 40, la más chica me lleva 15 años de edad. He convivido toda mi vida con mujeres. Amo su magnífico trabajo, que es darnos la vida y adoptarme, en este caso mi mamá. Esta es mi hermosa familia, maravillosa, que me ha permitido apoyar a jóvenes de diferentes circunstancias. Quiero ser esa voz de esos niños que no han sido adoptado. Quiero ser la voz de esos familiares que han perdido a un familiar a manos de la delincuencia. Quiero ser la voz de todos esos jóvenes que han callado por las mismas circunstancias que yo han decidido quitarse la vida. La vida es maravillosa y todos tenemos la oportunidad de vivirla, pero siempre tenemos la oportunidad de querer ser escuchados. Y voy a aprovechar este poco tiempo que me queda en decirles que gracias por la oportunidad de estar aquí. Representa muchas lágrimas, representa mucho para mí estar aquí y les agradezco. Mexicali tienen las puertas abiertas y no somos productos de lo que se nos han hecho, somos producto de lo que han hecho por nosotros. Todas estas maravillosas personas me han adoptado a lo largo de mi vida, me han apoyado en situaciones diferentes. Y gracias a las familias tenemos que recuperar la unión familiar, los valores, el amor, el perdón. Porque si tú puedes perdonar y amar a las personas que te hacen daño, yo voy a saber cuánto amas a las personas que tienes más cerca que es a tus familias. La verdad es una gran oportunidad de estar aquí. Quiero ser la voz de muchas gentes y que mi voz trascienda. Que todos esos niños que no han sido adoptados se les facilite más la adopción. Y es todo. Muchas gracias por el tiempo. Efraín, ¿cuál es ese punto en el que tu voz va a ayudar a que estos niños tengan un hogar como tuviste tú? Los trámites, que sea menos burocracia y que se les pueda dar esa adopción a esos padres que quieren ser padres, porque hay infinidad de padres que quieren ser padres y hijos que quieren tener a una familia. Gracias, Efraín. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Continuamos con una mujer muy especial, Vanessa Toscano, desde Jalisco. Nos trae su causa dirigida a la investigación, prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cérvico uterino. Por favor, Vanessa. Soy Vanessa Toscano y soy del estado de Jalisco. En esta foto se encuentra la razón por la que el día de hoy esté presentando mi proyecto ante ustedes. Es una foto de mi mamá. Cuando yo tenía 17 años, me dieron la noticia de que mi mamá había sido diagnosticada con cáncer de mama. Y la verdad es que nada te prepara para una noticia así. Recuerdo que lo primero que vino a mi mente fue la palabra muerte, acompañada de miedo e impotencia porque no sabía cómo contribuir a su bienestar. Así fue como aprendí que mi mamá se había convertido en una de las dos mujeres que se diagnostican cada minuto con esta enfermedad en el mundo. Además de que es la principal causa de muerte en mujeres en nuestro planeta. Las cifras son claras. Una de cada ocho mujeres desarrollaremos un cáncer de mama a lo largo de nuestra vida. Y es que cuando estamos hablando de una de cada ocho, podría ser tu mamá, tu esposa, tu hermana, tu novia, tu amiga, tu vecina e incluso podría ser tú. Cuando nos hablan de cáncer de mamá, la mayoría de las veces lo vemos como una enfermedad bastante lejana. Honestamente, jamás creí que llegaría a mi familia, pero ya ven que sí lo hizo. Viví esta situación con mucho enojo y frustración hacia un sistema de salud en el que, a pesar de que mi mamá acudía constantemente a sus chequeos rutinarios y que cuando presentó signos sugestivos de inmediato fue a su médico, le decían que todo estaba bien para que posteriormente en una nueva instancia le dijeran que tenía cáncer de mama y que tenían que extirparle su pecho izquierdo de manera inmediata. Iniciando toda una travesía física, emocional e incluso económica. Por esta razón y transformándola en acciones positivas para impactar vidas, fundé Eira Movimiento Rosa AC. Actualmente soy presidenta de Eira, una organización sin fines de lucro que fundé en Zapotlán el Gran de Jalisco y a la que le he dedicado casi un cuarto de mi vida, en donde prevenimos, detectamos e investigamos los cánceres propios de la mujer, especialmente el cáncer de mama. Como asociación dedicamos el 100% de nuestros esfuerzos a la sensibilización y al fácil acceso de servicios médicos, porque estoy convencida que la única cura contra el cáncer es la prevención. Durante seis años hemos acercado servicios médicos a comunidades rurales e indígenas, lo que nos ha permitido impactar la vida de más de 14 mil mujeres mexicanas de los estados de Jalisco, Colima, Morelos, Tlaxcala y Veracruz, en donde en muchas ocasiones la atención médica se brinda incluso en lengua náhuatl, lo que nos ha permitido realizar más de 56 mil estudios médicos gratuitos como ultrasonidos de mama, mastografías, papanicolao y asesoría nutricional. Poblaciones en donde los roles de género siguen muy marcados, las casas o centros de salud se encuentran a 5 o 6 horas de distancia, lo que significa que en muchas ocasiones las personas mueren sin recibir atención médica, eso sin mencionar que no tienen acceso a servicios básicos como agua, luz o drenaje, lo que repercute irremediablemente en su estado actual de salud. En Eira, además de acercar servicios médicos, nos insertamos en las comunidades para poder entender y atender sus diferentes necesidades, asegurándonos de siempre generar vinculaciones a segundo o tercer nivel de atención médica según corresponda. Impacto que no sería posible sin la contribución de mi equipo multidisciplinario, conformado por médicos, enfermeras, nutriólogas, periodistas, trabajadoras sociales, abogadas y auxiliares administrativos, quienes en múltiples ocasiones han dejado su zona de confort para salir a estas comunidades a ofrecer los servicios médicos. Hoy, afortunadamente mi mamá ya no tiene cáncer de mama, pero mi lucha contra esta enfermedad no ha terminado, porque afuera existen miles de mujeres que siguen sin poder acceder a un estudio preventivo, mucho menos a una detección oportuna. Se nos olvida que la única cura contra el cáncer es la prevención. En Eira, creemos que si todos de manera directa o indirectamente luchamos contra el cáncer de mama, podremos generar un impacto significativo que se verá reflejado en las comunidades mexicanas. Seguiremos trabajando cada día para poder hacer posible lo imposible y que en algún momento podamos llegar a cada rincón de nuestro país para que juntos podamos disminuir la tasa de mortalidad por cáncer en la mujer. Y ustedes pueden ser parte de este cambio. Gracias.